Gracias, amados, amables televidentes. Bueno, estos temas ciertamente que no podemos dejar de tratarlos. Y es que cuando vemos acciones del Estado en pos de llevar la mano amiga del Estado a sector, en este caso, de los artistas, uno se siente un tanto mal porque los artistas nuestros, cuando no son tomados en cuenta, sobre todo los nuestros de San Francisco de Macorís, tiende a pensar que se le está dejando de lado o no se le está tomando, verdaderamente se le está dando el valor. Y esperamos que rectifique el Estado, como lo ha hecho ya, que nos informa y que ya vamos a hablar con, luego más adelante con Diomari, que solo, no solamente Diomari y Jacqueline, ellas no estaban en principio. No, no, estaban. No, no, al final, en la tercer grupo, es que se incluyen. Habían grupo uno, dos, tres, me parece. Pero es que se, quizás fue en la redacción que cayeron en el último grupo, pero que eso se entregó en un mismo día. Claro, y queremos decir, a propósito, Francis, que no es que Diomari se lo merece. Diomari se merece la ayuda. Igual que Jacqueline, es que son artistas que representan a San Francisco de Macorís. Porque esas estuvieron alante, alante, tratando de llevarle a la familia dominicana un momento de esparcimiento y de confort, porque era diario que se cantaba. Pero debió ser más equitativo. Sí, pero debe ampliarse. Los hermanos Ñerro, por igual. Nosotros estamos de acuerdo con que se le incluyan. Y otros artistas que quizás no llegan. Los bachateros y también a los de merengue típicos que andan por ahí. Aquí tenemos. Español Núñez. ¿Cómo se llama este muchacho que ha venido aquí, que nosotros hemos recibido? Joan Acordeón. Esos muchachos están, no están recibiendo nada porque ellos lo que viven es de tocar. Sí. Entonces, yo creo que es válido. Que si ya estamos haciendo un proyecto de asistencia a ese sector, hay otro sector que al que yo me identifico y soy parte, es el sector de los abogados, que ha tenido un golpe fuerte al tener una Suprema Corte de Justicia, o un presidente de Suprema Corte de Justicia, que ha asumido el rol de legislador, que no obstante el Estado Dominicano ha dispuesto para todas las instituciones públicas y privadas, una serie de medidas que luego fueron desmontadas en la desescalada. Supuestamente hubo desescalada y desmontada, pero tú no puedes ir a realizar en secretarías individuales lo que tú pretendes obtener en ese momento. Tienes que hacerlo todo por un sistema virtual o ir presencial y hacer un trámite o las filas. Eso, hay un atraso, un retraso, y le ha causado mucho daño al sector, al operador de justicia en la República Dominicana. Y sobre todo aquí, que como ustedes saben, hay una serie de abogados que viven el día a día y que nosotros tenemos que tener también, ser vistos como entes, como personas, como trabajadores. Y yo creo que hago ese llamado y es buen momento que se le ha dado nueva vez la oportunidad al colegio, a los mismos incumbentes del colegio de abogados, para que hagan un esfuerzo en pos de los abogados, la clase jurídica. A todo esto, se carga algo que yo venía diciendo. Lo que significa en la República Dominicana tener salarios que se comparan con los salarios del año 94-96. Y conforme ha pasado el tiempo, los consumos se han encarecido. Y me refiero a la canasta básica. Y entre canasta básica, y como lo trae el periódico Diario Libre, alimento y transporte llevan la inflación a un nivel por encima de la meta. Inesperadamente. Por eso es entonces que se debe comprender un Estado organizado y interconectado. Todo es una red que si se organiza o se controla ciertos aspectos como es el consumo, ese salario del año 96-94 más la tasa de un dólar por encima de lo previsto también se convierte en una bomba de tiempo pero sobre todo una bomba social porque sería infructuoso intentar sostener la vida o vivir o susistir susistir es la palabra porque estamos hablando de tema de salario y de consumo sería susistir por debajo de lo que en documento y pago usted recibe porque ya hoy mil pesos no compras lo que comprabas ayer y podría usted decir sí pero evoluciona las cosas cambian pero hay un cierto hay un cierto descontrol y falta de que el estado ponga en marcha las instituciones que están destinadas que por ley están destinadas a este control de precio de competencia de monopolio y que pareciera que le han dejado a su sanchas en la desescalada hacer lo que le venga en gana máxime que son los sectores que menos daño ha tenido por la recesión en razón de que los consumos se han incrementado o se han mantenido y que la producción no tenemos reporte con excepción de la agrícola que haya los choferes y las empresas no era porque estaban más caros los productos era porque los camioneros se resistían a entregar aquí como si pasaran de un punto rural a San Francisco y se infectaran ellos creían que que el hecho de respirar o de entrar a San Francisco se iban a infectar y es la única referencia que tengo que pudo haber provocado aumento o escasez en un momento determinado pero cuando hemos visto la desescalada y hemos visto el desenvolvimiento normal de supermercados de almacenes no cerraron porque es vital tener servicio de distribución de comida si hay un sector que nunca cerró es la industria alimenticia pero y la y la salud las las farmacias señores gobierno defiendan a su pueblo porque no vale de nada que me den el doble que me den el salario que me den esto cuando no puedo accesar a la simple muestra de compra gracias 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 por tu comentario señores vamos a la pausa volvemos en breve no se vayan hay más